Estamos aquí, bien, seguimos en Para Todos Lados. Somos consumidores desde que nacemos. El consumidor consciente está atento al proceso de elaboración del objeto que adquiere y se pregunta por la sostenibilidad y la responsabilidad social de la empresa que lo elabora y también que lo comercializa. Pero, ¿sabemos qué consumimos? Lo vamos a plantear a nuestros siguientes invitados. Nos acompaña Francesc Turralba, profesor de ética de la Universidad Ramón Llull. ¿Qué tal? Bienvenido, Francesc. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y también saludamos a Josep Burgaya, que es profesor de Historia Económica de la Universidad de Vic. Acaba de publicar La Economía del Absurdo. Bienvenido, Josep. Gracias. Bueno, Cuando comprar es el siguiente título. Cuando comprar más barato contribuye a perder el trabajo. Esa frase sería la primera pregunta, ¿no? ¿Cuándo comprar más barato contribuye a perder el trabajo? Sí, parece un juego de palabras, pero en realidad dibuja una situación bastante real. Nuestra vocación de comprar más barato ha conllevado que la producción se fuera hacia lugares remotos donde se produce sin ningún tipo de condición, ni medioambiental, ni medioambiental, ni social. Y esto nos proporciona un poco la ficción de que somos unos consumidores con unas grandes posibilidades, pero en realidad nuestras fábricas han cerrado. Y Detroit es un poco el símbolo de la ciudad desierta, de la ciudad que ha perdido la industria, porque la industria se ha desplazado. Somos unos consumidores que tenemos la posibilidad de comprar más barato, pero en general tenemos unos ingresos muy frágiles cuando los tenemos, y por tanto nuestra capacidad de compra va disminuyendo. Está de acuerdo, Francesc. Sí, absolutamente, es verdad. Necesitamos un tipo de consumidor responsable, consciente. De hecho, esto es un valor emergente, que no significa mayoritario, pero cada vez hay más personas, más ciudadanos, que antes de comprar un objeto se preguntan cómo se ha elaborado, cómo se ha transportado, qué tipo de personas y en qué condiciones han trabajado para realizar ese objeto, y si no se cumplen los mínimos éticos, no compro. El problema es cuando este objeto es mucho más caro que otros, que se han elaborado de cualquier modo y sin ninguna garantía ética, y máximo en contextos de crisis, que entonces uno no puede elegir, sino que generalmente escoge lo más barato. Lo que hace es legitimar esa mala producción y esa forma de producción que no es ética. Pero el consumo responsable o consciente es un valor emergente que tenemos que cuidar y cultivar. Bueno, cada compra que hacemos tiene connotaciones en la economía global, podríamos decir, cada vez más. Sí, absolutamente. Es decir, cualquier acto de compra, es una frase que se ha acuñado en los últimos tiempos, es un acto fundamentalmente político. Es decir, tiene consecuencias. Y tiene consecuencias sobre la economía, sobre el mercado, pero sobre todo tiene consecuencias de reforzar algunas tendencias, algunas de las cuales no son muy sanas para nuestra sociedad. Por lo tanto, cuando elegimos productos baratos, que es obvio que todos necesitamos comprar más barato porque nuestros ingresos han disminuido, estamos reforzando una determinada economía. Una economía que yo califico del absurdo en el sentido de que la propensión a producir cada vez más y más barato y a producir con suficiencia a nivel mundial va aparejado al hecho de que cada vez haya más pobreza, cada vez más gente excluida. En un mundo donde producimos lo suficiente, hay un problema de redistribución importante porque 2.000 millones de personas continúan viviendo con unos ingresos diarios por debajo del dólar y medio, que es el límite de pobreza crucial. Por lo tanto, algo falla en este mundo que decidimos en cierto momento que se rigiera por un mercado, que de hecho no tiene valores éticos asumidos como tal el mercado, pero el mercado decide. Y al decidir el mercado, al no haber el interés colectivo a través de la política como un elemento corrector, pues al decidir el mercado, generamos dinámicas que nos llevan un poco a situaciones que no son deseables. Francesco, ¿estás de acuerdo que en Occidente nos dejamos llevar o tenemos una actitud hipócrita por el hecho de buscar la ganga, la ganga? ¿Esa falta de escrúpulos? Sí, a ver, lo que falta es esto, que hay un consumo responsable, consciente, pero para ello tenemos que estar muy informados. Es decir, cuando uno compra un objeto debería poder comprender con claridad todo eso, poder trazar cómo se ha hecho, dónde se ha hecho, con qué materia prima, cómo se ha trasladado, cuánto se ha contaminado, qué se ha pagado a las personas que lo han elaborado. Y esa información muchas veces no la tenemos. A veces la tenemos, pero no la entendemos, porque está de un modo de escrito que necesita ser un técnico para comprender realmente cómo se ha elaborado. Por lo tanto, para que haya consumo consciente y responsable, es fundamental primero la conciencia de que tenemos poder. Los ciudadanos tenemos poder. Si uno compra, legitima una forma de producción. Si no compra, el productor tiene que hacer otro producto para que tenga éxito. Por lo tanto, tenemos poder de legitimación de una determinada forma de producción. Pero por otro lado, para poder ejercer ese consumo responsable, tenemos que estar informados y tenemos que, sobre todo, reclamar a las administraciones que garanticen una información clara y distinta de cada objeto que consumimos. ¿Pecamos de falta de escrúpulos y de, podríamos decir, de sentido moral? Yo creo que miramos hacia otro lado. Es decir, nos conviene mirar hacia otro lado. Yo creo que cada vez más hay consumidores conscientes, cada vez más la gente. Miramos lo que compramos, si a nivel medioambiental ha estado producido, digamos, unas condiciones aceptables, si a nivel social también. Pero una parte de los consumidores, desgraciadamente, no se pueden hacer este planteamiento. Hay un caso muy emblemático, que es el fenómeno de Walmart en los Estados Unidos, que es el tipo de supermercado muy barato, al cual recorren los sectores económicamente más precarios. Por cada puesto de trabajo que genera Walmart, donde se ubica, en Estados Unidos, se pierden tres en el territorio. Funciona como una lluvia ácida, desde el punto de vista económico, destruyendo el tejido productivo. ¿Se puede acusar a la gente que va a Walmart de querer, digamos, esta dinámica económica? No. Pero no se puede pedir a gente que tiene ingresos anuales por debajo de los 15.000 dólares que haga otra opción de compra, porque necesita comprar barato. Esta es la contradicción. Claro, de aquí la importancia de una regulación, de una regulación política, ética y política. Lo que no puede ser es que uno pueda producir en lugares explotando seres humanos y pueda venderlo en todo el mundo en igualdad de condiciones de uno que paga los sueldos adecuadamente, tiene depuradoras para no contaminar, traslada contaminando lo mínimo. Claro, resultante es que el producto es mucho más caro, pero en la tienda se vende el otro porque es mucho más barato. Entonces, si no hay algún tipo de penalización sobre ese producto que se ha producido de cualquier modo, la competencia es desigual y esa persona tiene que cerrar. Y ese es el fenómeno de la deslocalización que los economistas han descrito también. Entonces, ¿somos conscientes de la explotación y seguimos queriendo comprar al mejor precio posible? Es que a veces no somos conscientes. A veces todavía hay personas que no son conscientes de que cuando compran ese objeto legitiman una determinada forma de producción. Y no lo son porque no están informados o no están lo más suficientemente informados para saber qué pasa cuando uno compra ese objeto. Ahora, cuando uno está informado y sabe todo el drama humano que hay detrás, entonces ya sí que se puede imputar responsabilidad moral. Ahora, si no lo sabe, pues lo compra, porque es el objeto que se ha encontrado y es el más económico y el que permite su bolsillo. Pero ya cuando lo sabe, entonces en ética hablamos de intencionalidad. Y entonces podemos hablar de responsabilidad moral. Hay una dinámica que me parece fundamental, que es de convertir a los ciudadanos en consumidores. Es decir, en nuestro mundo, un poco, hemos ido perdiendo la capacidad de ciudadanía, nos hemos precarizado de una manera brutal, las inseguridades que vamos, digamos, incorporando los últimos años en relación a nuestra vida son muy grandes y se nos ha creado un poco la ficción de poder ser consumidores compulsivos a tiempo completo, con productos muy baratos, con la posibilidad de acceder no solo a productos, sino a los valores de determinadas marcas. Y un poco, no queremos saber que cuando queremos comprar esta tablet carísima, por cierto, nueva, última tecnología de una marca que nos incorpora unos valores de modernidad brutales, cuando hacemos cola en las tiendas para comprar esta tablet, estamos forzando que en las cadenas de producción de esta marca en China, los trabajadores tienen que hacer tres turnos seguidos. Trabajan, en algunos casos, hasta 48 horas seguidas, porque nosotros queremos nuestra tablet, queremos nuestro móvil, nuestro nuevo modelo de móvil. Esta dinámica está generando sufrimiento, está generando pobreza, está generando tragedia en muchos lugares. Esto tendríamos que saberlo. Pero me parecería un poco falaz situarlo todo en el terreno de la ética. Es decir, aquí hay responsabilidades políticas. Antes Francesc lo planteaba y a mí me parece fundamental. Es decir, más allá de la conciencia que podamos tener los consumidores, más allá de que nos hagamos preguntas, que nos las tendríamos que hacer, yo creo que tiene que haber una regulación que impida que determinados productos, si no están producidos con ciertas condiciones, con ciertos estándares, no pueden estar en nuestros mercados, no pueden estar en nuestras tiendas, productos que han estado producidos en entornos tóxicos, productos que han estado producidos por mano de obra infantil, productos que han estado producidos por adolescentes trabajando 20 horas seguidas. Sí, sí. Hay muchos ejemplos en todo el mundo, pero usted pone uno muy concreto. Sin nombrar la marca, Josep cita una camisa que, por ejemplo, en Canadá le cuesta al comprador 34 dólares, pues la trabajadora o el trabajador que la ha confeccionado, en este caso en El Salvador, ha cobrado 27 centavos. ¿La lógica? ¿Qué lógica tiene esto? Ninguna. Es decir, esto nos permite a los occidentales, a los 2.000 millones de personas que compramos, que nos podemos permitir comprar, nos permite acceder, en lugar de comprarnos una camisa, comprarnos siete cada año. Nos permite despilfarrar, nos permite llenar nuestras bolsas de basura de cosas que aún no utilizamos. El precio de esto no son los dólares o los euros que pagamos en la tienda, el precio de esto es gente sufriendo, es gente intoxicándose, es gente cobrando salarios de miseria, son adolescentes que tienen que abandonar las zonas rurales e irse a trabajar a las zonas de procesamiento de exportaciones, donde es la ley de la selva, donde hay lo que se llaman gráficamente los talleres del sudor, lugares sin ningún tipo de condición, se trabaja a más de 40 grados, con unas condiciones de semiesclavitud. Esto no tendría que ser posible en nuestro mundo, esto en el mundo occidental no tendría que aceptarlo, esto no es, como decían los teóricos de la globalización, llevar la riqueza a escala global, esto es llevar la pobreza a escala global, con un agravante, que en el mundo occidental, en los últimos tiempos, y aprovechando la crisis, lo que estamos haciendo es importar este modelo que hemos llevado al tercer mundo, y lo estamos importando a nuestro territorio. Y por tanto, en algunas zonas de España, por ejemplo, hay cooperativas, digamos, de trabajadores, que trabajan para marcas muy reputadas, que trabajan en unas condiciones que no son las asiáticas, o las de El Salvador, pero que se van acercando. Sí. De todos modos, es verdad que la crisis económica también ha tenido unas consecuencias aparentemente positivas, que tiene que ver con la limitación del hiperconsumo. Consumíamos mucho, despilfarrábamos, teníamos el armario lleno de camisas y utilizábamos dos, y sin embargo, cuando el poder adquisitivo ha menguado, uno se lo piensa y hace durar más los objetos, lo cual tiene un elemento positivo, aunque eso tiene efectos negativos para el consumo y la fluidez del comercio. Pero la crisis ha podido también ser lección para empezar un consumo más responsable, más austero, más consciente, no tanto basado en el despilfarro, y en esto, y en el gasto por el gasto. No tenemos ni idea del proceso de fabricación o de transporte de la mayoría de productos que consumimos, más allá de la etiqueta del made in. Yo creo que quizá en el sector textil, que es donde los abusos son más considerables, porque se impuso ya hace un tiempo un concepto que además se acuñó en España, que es el concepto de moda barata. Y en el sector textil es donde la presión sobre la fase inicial, la fase de producción, es más grande. Yo creo que ha habido algunas ONGs que han dedicado mucho tiempo y esfuerzo a conocer, digamos, un poco el proceso de producción del sector textil. Hubo hace un par de años, ahora dos años, el derrumbe del Rana Plaza en Bangladesh, donde murieron 1.127 personas, porque se derrumbó un edificio industrial que no cumplían ninguna condición, y allí estaban las grandes marcas mundiales del textil, algunas de españolas, produciendo. Por lo tanto, en el textil yo creo que hay, digamos, más conocimiento. En cambio, no existen otros ámbitos, por ejemplo, en el sector informático. Porque en el sector informático, los precios de algunas marcas no son baratos, porque compramos unos valores de marca y nos los cobran. Pero, en la fase productiva, los costes de producción se han rebajado a mínimos, y por lo tanto, que nuestras famosas pantallas táctiles que nos gusta tanto usar, el hecho de producirlas, de pulimentarlas, intoxique a gente, por ejemplo, esto en general no se sabe. Y se produce este fenómeno. Lo que pasa es que está emergiendo también un consumidor que además de responsable, es muy proactivo. Y comenta el objeto que ha consumido, ¿no? Y comenta si está de acuerdo, si no, si hay una equivalencia entre valor y precio. Y si no es así, lo critica y lo cuelga en una página web o en la red social. Y eso que obliga también al productor a ser mucho más meticuloso, mucho más prudente, mucho más cauteloso, y a que haya una equidad entre valor y precio. Eso es un elemento esperanzador. El hecho de que sea un consumidor cada vez más activo en las redes y que critique si hay un desajuste o un engaño o una falsificación respecto a eso que se vende. Es un elemento positivo a considerar que nos dan las redes sociales y los advisors, ¿no? Este tipo de figuras que critican y están muy atentos al objeto de consumo y elaboran una opinión que afecta a muchísimas personas y que obliga a cambiar al productor. Internet nos da un cierto empoderamiento a los consumidores y nos da un cierto protagonismo en relación a la producción. Esto es cierto. Pero también es cierto que las grandes marcas, algunas están seriamente preocupadas por el tema reputacional, etc., y por lo tanto actúan, pero algunas de ellas lo que hacen es invertir en el Departamento de Responsabilidad Social Corporativa. Directamente. Que quiere decir hacer unos informes fantásticos sobre que la empresa se rege por unos principios éticos, unos valores, y que se mueve según estos valores, pero en realidad no se mueve según estos valores. ¿Por qué no se mueve según estos valores? Porque gran parte de su producción la externaliza a terceros y por lo tanto no controla a los terceros. Apple, que es una marca a la cual hemos hecho referencia, cumple en su entorno interno unos estándares de responsabilidad social corporativa muy grandes. Foxconn, dos millones de trabajadores en China que produce básicamente para Apple y para otras marcas, no cumple estos estándares de responsabilidad social corporativa. Un poco, en este tema, corremos el riesgo de hacernos trampas al solitario. Antes hablábamos del accidente en Bangladesh del que se cumplirán dos años. ¿Ha habido un antes y un después? ¿Ha habido quizá SMA a culpa de algunas empresas? ¿Qué es lo que se puede...? Sí, lo ha habido. Es curioso porque en el tema del Rana Plaza la reacción de las empresas ha sido muy diferente. Algunas empresas reaccionaron rápido, con reflejos, enviaron justamente a los responsables de responsabilidad social corporativa y intentaron, digamos, llegar a acuerdos con las familias de los afectados y indemnizar y de alguna manera corregir el mal que se había provocado. Pero algunas otras empresas no lo han hecho. Es decir, consideran que no es su problema, consideran que una vez han externalizado la producción, esto no va con ellos. Algunos buscaron como justificación una marca española, que no vamos a decir el nombre, buscó como justificación que de hecho en el Rana Plaza no se producía para ellos, sino el hecho de que hubiera etiquetas suyas es porque estaban haciendo unas pruebas para producir. Bueno, al final es lo mismo. El drama del Rana Plaza y de los muchos Rana Plaza que hay en el mundo es que en general la producción a estos terceros se adjudica en unos sistemas de subasta y se entrega a quien produce más barato. Al final esto determina las condiciones y los salarios de miseria de la gente que trabaja allí. La economía del absurdo ha sido un poco el hilo del que hemos tirado con nuestros invitados. Muchísimas gracias a Josep Purgaia y también, como no, a Francesc Torralba. Muchas gracias, Marta.